Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres animal y yo soy genital, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, estoy viendo malo sin ningún orgullo Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Trima la pared desde un laberinto Deja que en mi cuerpo tuve un manuscrito Sube, 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 sube Puedes despedir tu pelo, quiero hacerte ritmo Y que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Tu lugar es favorito, tu lugar es favorito Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensando Llevo un tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando en mi mamá Me peba de mi boca, apágame como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto favor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después de ser molesto, después al mar Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caigo en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que se vellece un rope de cabeza Pero pa' montarlo aquí con la cabeza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Que aquí te digan cosas hasta el oído Para que te duendes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Y más la pared es de tu laberinto Cuidado 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 Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos peleando un poquito un poquito Y subeza mi boca, los lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos peleando un poquito un poquito Y suaveza mi boca, los lugares favoritos